Mi nombre es Vicente Velázquez González. Pues nací en el DF, o sea, ahora la Ciudad de México. Tengo 78 años, soy invidente. Nos vinimos mi esposa y mis hijos y yo en 1985, porque a mi esposa le daban mucho miedo los temblores. Tengo seis hijos, desgraciadamente dos discapacitados que necesitan trato especial. Yo trabajé en la Dirección General de Mercados de allá, de la Ciudad de México. Yo trabajé como si hubiera visto, no como ciego. Nadie, muchas veces hasta allá, a los meses, años, se daban cuenta de que era yo invidente. No, pues cuando puedo, voy a trabajar, digo. Yo hace muchos años, cuando mis hijas estaban chiquitas, aprendí a leer yo el sistema Braille. O sea que no lo escribo, porque al escribir casi no aprendí. Pero a leerlo, sí. Y con eso, cuando nos fallaba una cosa u otra, pues con eso yo me ponía a leer para la gente. Y pues ahí lo hacíamos. Bueno, con nosotros viven estos dos que ellos no hacen nada. Andan ayudándole aquí, andan ayudando allá a la gente. Y pues de eso los sacan más centavos. Yo agarré y me puse a pensar, porque empezaba el run-run de que venía el Papa, que no venía, que esto, que lo otro. Yo quiero mandarle una carta al Papa. Yo me dije a mí mismo, yo le voy a mandar una carta, pero yo quiero mandársela con mi propio puño y letra. ¿Cómo? Yo no sé leer, o sea, no sé escribir. Nunca he mandado una carta, nada. Pero dije, me voy a aprender el alfabeto en negro, como escribe usted y como escribe todo el mundo. Unas letras me decían mis nietas, porque esta, la más chiquita, ella está bien, sirve bien, pero la otra no. La otra es invidente, es congénito, entonces es hereditario. Desde mi abuela, mi mamá después de descanso no veía, también. No, hombre, pero mi mamá no le pedía nada a nadie. Pues ya empecé, ¿no? A hacer mis pininos y a hacer palabras, este. Oh, bueno, pues órale. Y poco a poco me los aprendí. Quise cómo busqué, informé del teléfono de la diócesis, hablé a la diócesis, me mandaron con la madre, Elba. Pero, ¿sabe qué, madre? Yo quiero mandarle una carta. Ah, me parece muy bien, me dijo la madre. Digo, pues sí, le digo, madre, pero todavía estoy, este, todavía, todavía, quién sabe cómo salga. De ortografía le digo, estoy en la calle, no sé nada. Me tardé dos días para hacer la carta y con C, no tiene borrones. Una fallita, dos fallitas ahí, porque, pues, por el, hay, hay, hay más que, se atraviesa a veces. Se la mandé con mi señora a la diócesis y ya la, este, la madre Eva, Elba, vio la, vio la carta, le gustó mucho. Me empezó a echar muchos, este, piropos. Ay, qué bonita, y que este, y que el otro, y que es la carta más bonita que he tenido en mis manos. Muchas gracias, madre. No, pues me dio la dirección y todo. Pero le dije a la madre, le digo, madre, le digo, pero, este, pues se me hace que, se me va a dificultar mucho. No se preocupe, el señor obispo la va a mandar. Va a mandar una carta junto con la D, junto con, respaldando su, su carta. Y así fue como, así fue como se inició la envía de, de la carta. Cuando me enteré de que le pregunté a la madre y me decía, no, pues todavía no, 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 no nos contestan. Vamos a ver si nos contestan. Y luego un día le marqué, no sé, hace como unos 15 días, y me dijo la madre. Ya, ya nos contestaron. Ya tengo aquí su carta, ya tengo así aquí su contestación, ya nos, nos. Dice, no, pues le digo, madre, pues dígame aquí, que, 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 que dice el, el escrito, la carta. No, es que quiere, el, el, pide el, el santo padre que usted esté cerca de él. Ay, pues muchas gracias. Y entonces, pues ya, primera, primera me dijeron que iba a venir el padre Poncho, el padre Poncho de aquí, de la comunidad, de la iglesia de San Francisco de Asís. Pues fui a verlo porque, pues, este, como dijo aquel, ¿no? Que la montaña, si, si la montaña no llega a ti, pues ve a ella, ¿no? Y así fui, fui a tomar ceniza. Ya conocí al padre, el padre no sabía ni qué rollo. Y me conoció y ya le dije, ya, oye, de este, yo soy fulano de tal. Y ya le dije, ay, sí, pero yo no voy a poder ir, es que voy a estar en el aeropuerto. Pues que no sé, que no me preocupe, que no, que no, que no me preocupe para nada. Que van a venir, van a venir por nosotros. Uy, pues bien suave, bien bonito. Siento mi corazón que me hace pum, pum, pum. Una cosa muy hermosa, porque esto, pues yo ahora, este, pues estoy pensando, ¿no? Digo, esto, pues, sea como sea, pues va a quedar a la historia, ¿verdad? Estoy muy agradecido con Dios y con toda la diócesis que han participado, que creyeron en mí, que me tomaron en cuenta. Todo eso, digamos, que, pues, que hicieron posible que el Papa me contestara. Y, pues, muchas gracias. Y yo les agradezco de veras de todo corazón, desde el principio de la Madre Elba, a el, ¿cómo se llama? al Señor Obispo, y todos los que han participado, porque, pues, de una manera o de otra, yo sé que todo mundo ha participado, ya todo mundo me conoce, yo, menos yo, no sé ni qué, ni qué rollo, ¿no? Pero, pues, uno, uno de los locutores de los güeyes de la verdad, ¿sí? Sí, sí, sí los escucho. Sí, sí, me calla, como dijo aquel, me calla a todas margaritas. ¿No? Pues yo le digo a todo mundo, digamos, que, pues, que cuando hagan una cosa, que la hagan, que le echen todos los kilos, que las cosas casi, casi por sí solas llegan, que nunca hay que perder la fe y siempre que hagamos algo, que lo hagamos de corazón y adelante. Yo todo lo que he aprendido en la vida, en mis 78 años, yo lo he aprendido totalmente solo. Yo aprendí a escribir en el sistema braille solo, aprendí a leerlo, el sistema braille, y el abaco lo aprendí casi en un 80%, pero como ya, ya tengo problemas con, empiezo a tener problemas con el Alzheimer, pues ya empiezo a tener, ya, ya, ya se me está olvidando. O sea, ya voy de, ya voy, ya voy para atrás, ya voy de reversa. Quiero escribir un libro o varios en que puedo contar mi vida, porque yo tengo muchas vivencias que son increíbles. Yo, a veces, ni yo mismo me las creo. Yo, a veces, ni yo mismo me las creo.